Con la nariz colorada y bufanda de colores, me paseo por la calle, dando dando tiritones. Con la nariz colorada y bufanda de colores, me paseo por la calle, dando dando tiritones. El sol está escondido, el viento está silbando, porque froto las manitas, porque se me están helando. El sol está escondido, el viento está silbando, porque froto las manitas, el viento está llegando. Con la nariz colorada y bufanda de colores, me paseo por la calle, dando dando tiritones. Con la nariz colorada y bufanda de colores, me paseo por la calle, dando dando tiritones. El sol está escondido, el viento está silbando, porque froto las manitas, porque se me están helando. El sol está escondido, el viento está silbando, porque froto las manitas, el viento está llegando. Extra. 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 Gracias. Gracias.